Y dice Eber, responde Edwin. Si usted se vino a Barranca, que rebusque con sus versos, hoy lo mando pa' su casa, triste y limpio sin un peso. Deseando que esté Barranca, deseando que esté Barranca, por eso es que se contenta, si la gente está contenta, pa' que necesito plata, si la gente está contenta, pa' que necesito plata. Como soy buen repentista, yo le digo de una vez, Edwin Basque necesita una limpia que hoy le dé, Edwin Basque necesita una limpia que hoy le dé. Eres mi amigo y mi hermano, por eso le voy a cantar, no me pegue a mi papá y me va a pegar este enano, no me pegue a mi papá y me va a pegar este enano. Le digo en mis expresiones, en una forma sentida, que chiquito fue Bolívar y fundó cinco naciones, que chiquito fue Bolívar y fundó cinco naciones. Te lo voy a hacer saber, te lo voy a hacer saber, te he perdido la esperanza, tú no has hecho ni tu casa, no te compares con él. Tú no has hecho ni tu casa, no te compares con él. Ya reproché tus palabras, ya le voy a contestar y ahora pa'l festival te voy a dar la posada. Yo lo he hecho desde niño, yo lo he hecho desde niño y tú lo haces con placer, porque yo me la gané, brindándote mi cariño, porque yo me la gané, brindándote mi cariño. En seguida le comento, ya le voy a responder y te voy a mantener los cuatro días del evento. Y te voy a mantener los cuatro días del evento. Dice el hombre que lo expresa, dice el hombre que lo expresa, pa' que comas en tu casa. Te voy a llevar una caja de mi tierra cordobesa, te voy a llevar una caja de mi tierra cordobesa. Muy bien, vamos inmediatamente a la modalidad de pie pisado. Y dice Edwin, responde Evel. Yo porto esta credencial, dice el hombre que improvisa. Yo porto esta credencial, dice el hombre que improvisa. Que es la que me garantiza en el quinto festival. Que es la que me garantiza en el quinto festival. En el quinto festival, yo quiero que ustedes vean. Que aquí he puesto lo que sea, que no vas pa' la final. Yo aquí he puesto lo que sea, que no vas pa' la final. Que no vas pa' la final. Que no vas pa' la final. Voy a hacer un verso hermoso. Compadre Ezebel Corzo, que no verse a mí especial. Compadre Ezebel Corzo, que no verse a mí especial. Que no verse a mí especial, hoy lo llevo trabajoso. Se acabó de equivocar y perdió con Ezebel Corzo. Se acabó de equivocar y perdió con Ezebel Corzo. Y perdió con Ezebel Corzo. Por eso es que yo lo pierdo. Claro estoy vendiendo el tiempo. Si tú no verse a sabroso. Claro estoy vendiendo el tiempo. Si tú no verse a sabroso. Si tú no verse a sabroso, resulta sucede y pasa. Que yo me siento orgulloso derrotándote en barranca. Que yo me siento orgulloso derrotándote en barranca. Que lo dice este negrito. Y a la gente sí le encanta el nombre de Jesucristo. Y a la gente sí le encanta el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo esto le voy a decir. Y Eze me bendice a mí porque yo venció bonito. Y Eze me bendice a mí porque yo venció bonito. Porque yo venció bonito delante de mi compadre. Porque yo venció bonito delante de mi compadre. Por eso es que este negrito en barranca si lo aplaude. Por eso es que este negrito en barranca si lo aplaude. En barranca si lo aplaude. Ahora decirle me toca que Belcorso te derrota en todos los festivales. Que Belcorso te derrota en todos los festivales. Bien, rápidamente vamos a conocer el pie forzado. El pie forzado, maestro Andrés. Tú te vuelves pura bulla. Tú te vuelves pura bulla. Inicia Ever, responde Edwin. Yo soy hombre de cultura y ahora decirle me toca. Yo soy hombre de cultura y ahora decirle me toca. Cómo eres sacaba ropa, tú te vuelves pura bulla. Cómo eres sacaba ropa, tú te vuelves pura bulla. Me ha tocado darle duro porque está tirando bulla. Me ha tocado darle duro porque te ha vuelven más bulla. Igualito que maduro, tú te vuelves pura bulla. Igualito que maduro, tú te vuelves pura bulla. Es vergente y siempre vive porque soy hombre de cultura. Y tú estás igual que Uribe, tú te vuelves pura bulla. Y tú estás igual que Uribe, tú te vuelves pura bulla. He perdido la esperanza con esas palabras cuyas. Cómo no manda en su casa, tú te vuelves pura bulla. Cómo no manda en su casa, tú te vuelves pura bulla. Quiero que no quepa duda, digo en mi frase sentida. Está ahí bajito miel bolívar, tú te vuelves pura bulla. Está ahí bajito miel bolívar, tú te vuelves pura bulla. Tú me ves y me murmullas y te veo desconcentrado. Tú me ves y me murmullas y te veo desconcentrado. Te está mirando el jurado, tú te vuelves pura bulla. Te está mirando el jurado, tú te vuelves pura bulla. Finaliza su presentación la pareja conformada por Ever Corso y Edwin Vásquez.